En primer lugar, empezar el agradecimiento en nombre de mi pueblo, Arajuita, donde nací, a el camarada presidente Nicolás Maduro por el gran respaldo que le está dando al Estado de Oriolía de Miranda en la persona del camarada prospector de Miranda, alías Aguamilano. Hay que ver cómo nosotros hoy podemos sentirnos orgullosos por una atención como esta, que este era un ambulatorio que prácticamente se le metió mano cuando dio dado y de ahí se descuidó. Por eso hoy observamos cómo fue recuperado en todos sus espacios, cómo fue mejorado para garantizarle buena atención a nuestro pueblo, que es la razón de ser del socialismo. Un humanismo presente es una actividad como esta, donde el ser humano requiere, nada más en el tiempo que tenemos acá, se han atendido más de cinco personas por distintas causas. Y eso para nosotros es motivo de orgullo, porque nos sentimos inmensamente satisfechos con esa función que viene cumpliendo nuestros hermanos médicos cubanos, los médicos que se acaban de graduar en el sistema de medicina comunitaria. Todo esto nos lleva a ser altamente optimistas. Y es bueno destacar que aparte de este ambulatorio que hoy se está reinaugurando, recuperado 100%, vamos también a reinaugurar la escuela Julián Ojeda, donde estudié mis primeros seis años en educación, y que gracias a esa formación que recibí, mira dónde estoy. Y sirviéndola a nuestro pueblo, y expresarles mi agradecimiento al camarada Elías Agua Milano como protector de Miranda, por el gran esfuerzo que viene haciendo. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería de Miranda si no existiera el protector Elías Agua Milano? Nos la veríamos muy mal, porque los alcaldes con los recursos que manejamos no podemos atender todas esas situaciones que se nos presentan día a día. Por eso creo que es bien importante que el pueblo acevedense, que el pueblo aracuideño, valore esta gran acción humanista que se está llevando adelante en el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Alcalde, ¿podrías indicarnos también cuál es la maquinaria rumbo al 8 de diciembre? Bueno, las orientaciones fueron dadas, la estrategia está establecida, estamos los candidatos de la patria, y en el caso específico del municipio de Acevedo contamos con 91 unidades de batalla Bolívar-Chávez, que representa un ejército de más de 3.600 hombres y mujeres que estamos comprometidos con el amor a ese inmortal Hugo Rafael Chávez Frías, a ese grande de nuestra historia contemporánea y donde hombres y mujeres vamos a dar en todo por el todo por garantizar la victoria perfecta, que es la siete concejalías y lo que es la alcaldía a nivel de la estructura de ocho parroquias que conforman el extenso municipio Acevedo, donde estamos Araguita, Cabo Cago, Amarizapa, Arevalo González, Panasquiles, José Félix Rivas, Café y Capay. Allí estamos, aceitada la máquina y la estrategia definida y vamos a la calle a discutir y a debatir con nuestro pueblo lo que nos va a garantizar el buen vivir. Así es, bueno, rumbo al 8 de diciembre, hablaban del alcalde Juan Aponto, quien resaltaba las bondades que va a tener la comunidad en este ángulo atómico. A parte con la información y con ella retornamos. A parte con la información y con ella retornamos.